Bienvenidos a un nuevo video con su amigo NKPYOL Y en esta ocasión quisiera hacer este video muy cortito para hablar simplemente de algunas cuestiones del canal Como ya sabrán algunas personas que vieron los directos de hace unos días Ya no creo hacer directos ni de Wacom, ni de LOL, ni nada para YouTube Sinceramente esto de que he tenido pensado que no es lo que quiero para el canal Realte me puse a ver todos los videos y fuera de la serie de Resident Evil Todos los demás videos me parecían, no sé, como que no deberían de estar en el canal o cosas por el estilo Es verdad que hago muchos directos, prácticamente llevo una gran cantidad de videos a YouTube Cerca de 300 o más videos y la mitad de ellos son directos La verdad no creo que sea algo tan apropiado, al menos no para el canal Y pues en un directo hablé del por qué lo estaba haciendo esto Porque mientras más videos subo a YouTube, esto de más dinero y ganar más cosas por el estilo Pero la verdad es que no es cierto, aunque suba un montón de directos, aunque suba todo lo demás Al fin y al cabo siempre es contenido de lo mismo Y no sé, siento que tiende a ser bastante aburrido Y por ende pues menos gente se puede interesar por el canal Así que voy a dejar esto de un lado y voy a empezar a subir lo que vendría siendo lo que yo quiero subir Lo que me gustaría, sí, directos de otros juegos Por ejemplo, la serie Dark Souls que quiero hacer en directo Es muy posible que la haga en directo en varios directos en YouTube Es una de las pequeñas ideas que tengo Si no, lo haré por videos normales de 30 a 40 minutos Esto de mientras lo grabo, a ver qué se me hace más fácil si grabarlo O hacer directos sobre ello Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos directos? Por varias opciones, voy a seguir jugando No voy a dejar Wakfu A pesar de que ya me esté pareciendo un poco más tedioso Más aburrido mientras espera la actualización y todo Esto de sigo jugando para hacer mis pasadas diarias Para sacar objetos, para posteriormente venderlos Y en algún futuro comprar un Ercamundo para el gremio Sigo haciendo pasadas diarias de las manos No intento nada nuevo y la verdad es que realmente no me impulso Por ejemplo, lo de intentar Full Moon, intentar Nogor Tengo un equipo, tengo lo necesario supuestamente Pero realmente es que no me impulsa No me dan las ganas de intentarlo, ¿no? Entonces esto de... Ya que solo estoy haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Generalmente se torna aburrido Sí voy a seguir haciendo directos Pero ya no va a ser para YouTube O de igual manera me gustaría también que me dejen los comentarios Habían dos opciones que varios, algunos suscriptores me dijeron Que era dejar los directos, hacerlos en YouTube Pero que no se resuban al canal Es una opción, pero el detalle es que Inclusive no ponerlos en no resubirse o cualquier cosa El directo se queda guardado para el canal A la hora que yo entro a videos A la hora que yo entre a checar algunas cosas El directo está en el canal Y lo puedo apreciar a la hora que se entran los videos Y cosa que no quiero Entonces las dos opciones que podrían ser Es que últimamente lo estoy probando Y estoy tratando de ajustar algunas cosas en Twitch Estoy regresando prácticamente como se podría hacer a Twitch Y hacer los directos de lo de diario Lo que veían todos los días en YouTube Hacerlo en Twitch Independientemente de que deja dinero o no deja dinero Es cosa que punto y aparto Porque la verdad Creo que para el canal de YouTube Como lo había mencionado Yo quiero cosas con las que me sienta gusto Y poco a poco me empecé a sentir muy, muy En desacuerdo con todos los directos que estaba haciendo Llegó un momento en el que veía mis videos subidos Solo eran directos, directos, directos Y la verdad no era algo que quería ver No era algo que me gustó ver mejor que nada En Twitch Como dije en el directo que hice en Twitch ¿Saben qué? En Twitch puedo poner música Puedo poner imágenes Puedo poner videos de YouTube Puedo poner lo que quiera Que me baneen la cuenta de Twitch Que me ponen copyright Que me ponen lo que quiera Realmente no me importa Porque en Twitch no es que hayamos crecido tanto No es que haya una comunidad muy grande Como la que estoy teniendo en YouTube actualmente O sea diremos que creo que en Twitch tengo 400 seguidores Mientras que en YouTube hay 4000 personas suscritas al canal Aproximadamente Entonces no puedo compararlo Uno es 10 veces más grande que el otro Y pues esto de lo que pasa con Twitch Voy a seguir haciendo los directos por allá Y hay otra opción de hacer los directos en Facebook Para que aparezca en la página Es otra cosa que probé hace igual unos días Hizo un directo de lore jugando con la BNK como siempre Y pues fuera de las interacciones de algunos suscriptores Y de la propia BNK y conocidos Esto de no hubo más Entonces me gustaría escuchar su opinión Aquí abajo en la caja de comentarios Ya saben Dejar un comentario de qué les parece más Y volver a ir a Twitch Intentarlos por Facebook Alternarlos No lo sé Algunos comentarios de lo que les gustaría ver En cuanto a cositas para el canal Simplemente estoy checando Realmente ahorita No tengo Ya salió un anuncio Realmente ahorita Tanto, tanto, tanto tiempo Y más ahora Con lo que voy a checar A partir de ahora Depende Ya les informaré De algunas cositas Pero el punto importante Que quiero recalcar Es eso De los directos Donde les gustaría verlos Como pueden ver La imagen que está Alrededor de lo que vendría siendo La La web La cama La cam Perdón Esto de El directo va a ser a partir De las 10pm Esta imagen me la hizo Creo que Delta Demonic No me acuerdo si Delta Demonic Creo que Demonic Esto de Y la verdad Me gusta mucho Porque son las dos partes Grandes del canal Tanto Leo Legends Como Wahoo Y pues tienen a mis Arqueras preferidas De cada una de las De las entregas De estos juegos ¿No? Y Me gusta mucho la imagen Hablando de eso Estoy pensando en tomar LoL más seriamente Y tratar de No sé Retomar mi nivel De platino Y todo No juego tan mal No juego tan mal Pero sigo siendo Muy tóxico Y demás Pero bueno Ahí lo veremos Y generalmente Eso lo dejaré Para directos O inclusive Uno que otro video De alguna parte De arranque Que haga Para Youtube Creo que todavía No lo sé Sin más gente Pues hasta aquí Sería todo por el video Simplemente como digo Me gustaría Que dejaran en los comentarios Que es lo que les parecería Mejor Si los hacemos por Facebook Si los hacemos por Twitch Si vamos intercalando No sé Algunas ideas Me gustaría escucharlas Y en cuanto a la serie Dark Souls Que sí o sí Va a ser la siguiente serie Dark Souls 2 También me gustaría saber Qué les parecería mejor Si directos O videos Porque últimamente El Camtasia Como quiero ponerla No sé si me vaya a ir bien No sé si me vaya a ir correcto Recordemos que hay muchas veces Que me falla el Camtasia No sé por qué Y estoy buscando otros programas Para edición de videos Y todo lo demás Así lo capturo Con el OBS Y busco un programa Solo especializado En edición Que sea gratuito Para poder empezarlo a manejar He estado checando Uno que se llama Filmora Que me gusta mucho Y pues por qué no Podemos intentar un poquito Así todo lo que grabe Con el OBS Lo puedo Esto de Modificar el Filmora Y a ver qué tal Pero todavía lo estoy probando Y no es seguro Que lo vaya a hacer Y pues bueno Creo que no me quedo No se me quedan más Tan muchas o cositas Que decir Ah por cierto Esto de Todavía no se va a hacer Alguna revisión del canal Es cierto que ya pasaron 15 días Y creo que un poquito más De las revisiones En el gremio Pero actualmente No llegamos a los 200 miembros Entonces desde que no lleguemos A los 200 miembros No haré una revisión el lunes Ah por ejemplo Si en esta semana Llegamos a 200 miembros En el gremio yucatércicos Pues llegaré a mi revisión El lunes Esto de Si no llegamos Pues tendríamos que esperar De ahí a este lunes Del lunes que viene Al próximo lunes Hoy estamos creo que martes Si no me equivoco Entonces tendríamos que esperar Todavía más tiempo Para la revisión Y independientemente Por lo demás Mientras no se llenen Los cupos del gremio yucatércicos Pues no vamos a tener El problema De no poder invitar más gente Ese es otro pequeño detalle Me falta uno igual Bastante importante A tomar en cuenta Y a recalcar Y es que Los streams de ayuda Suscriptores Como dije Es muy probable Que esta semana Tampoco vaya a haber Streams de ayuda Suscriptores Porque Si me sigue tocando Trabajar los domingos Para Supuestamente Irme de vacaciones En mayo El detalle es que Ya no se Si ni siquiera Si me voy de vacaciones En mayo Pero pues sigo trabajando Al menos este domingo Que viene También me va a tocar Trabajar el domingo No creo que cambie nada Hasta el final De la quincena Y Fuera de ahí Pues hay otras cositas Bastante intrigantes Como un nuevo trabajo Que estoy buscando Que Al ser un nuevo trabajo Ya fuera Por ejemplo Actualmente Mi jefe Pues es uno de mis amigos Conocidos No muy amigo Pero es un conocido Y no es tan Tan riguroso No es tan 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 No te exige tanto Fuera de temporadas Esto de Que no sean Vacaciones Que no sean eventos Grandes En progreso Y todo No te exigen tanto Realmente son cositas Ir a la oficina Hasta me da tiempo De jugar WAP Hasta me da tiempo De jugar Esto de LOL En la oficina Actualmente No mucho Porque ya hay más cosas Que hacer Pero bueno Y con un nuevo trabajo Ya más serio En una empresa En una empresa No gubernamental Pues me imagino Que el trabajo Va a ser más serio Mucho más exigente Y todo lo demás Por lo que igual Se dejaría de lado Un poquito A lo que vendría A ser el canal De todo Depende Si llegan A dar el trabajo O no me lo lleguen A dar Así que pues Los mantendrá Al tanto Simplemente Y de situación En el canal Y pues bueno gente Sin más Esto ya sería Todo lo que quería Platicar con ustedes Sé que este no es Un video tan usual Como los que traigo Normalmente Que eran puros directos Pero pues Es simplemente Para estar un poco Más comunicados Con ustedes Y espero que también Se hayan informado Bastante De cómo vamos a estar Llevando el canal Es muy probable Que dentro de los próximos días Prácticamente no tengamos Ningún video En el canal A menos que surja Algo importante En WAKFU O me cruce la vena Y haga algo De LOL O hasta que asegure Completamente todo Para la salida De Dark Souls Si más gente Recuerda que pueden Seguirme en mis redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Donde normalmente Publicamos los links De los videos Que voy subiendo Al canal de YouTube Asimismo Ahora si En el Twitch Donde es muy posible Que haga los directos Porque para mi Es la mejor opción Pero sin duda Leer los comentarios Para saber Que es lo que piensan Ustedes Eso es todo por este video Espero que lo hayan disfrutado Yo fui Iván de Capullón Y nos vemos En el próximo video Adios